¿Dónde están la gente de Huancapi? ¿Dónde están la manchita más adentro? ¡Talquí serpentina! ¡Talquí serpentina, chiquita! ¡Así, así, así! ¡Vamos, Flora Molina! ¡Ahora! ¡Rico! Un pochito, huella y posta Un pochandero, 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 huella y posta ¡Ese casino! ¡Ese casino! Miren cómo lina la gente hermosa, Acucho La gente es bacano ¡La gente Buancapi! Chay, caquiche Chay, caquiche Chay, caquiche Chay, cha, cha Chay, cha Luna, pastina Nos vamos a Buancapi Vamos, estamos paritas, cuantos a ustedes ¡Burina, Acucho! ¡Burina, Acucho! ¿Dónde está la familia Guamaní? Arriba, 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 ese Mira cómo van las unas solteritas Las solteritas de Guamani Arriba, arriba, la mujer Así 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 Toma Vamos, Flora Molina Nos vamos ahí a Cocho Un pencabi Así, así, así ¿Dónde está la familia Guamaní? Arriba A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Bailando, 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 gozando, gozando Así Ese vestido y el sabor De Flora Molina Para ti, así Oye, en vez de chivar Arriba y a mucho Eso Rico Es que ya está jororos pa'licho Su cuchareta su a la guanquí Es que ya está jororos pa'licho Su cuchareta su a la guanquí ¡Dónde está la gente guanquí! ¡Arriba, señores! Arriba la familia Guamaní Familias Quintanillas, familias Quintanillas Ajá A las 4 de la mañana a bailar, tonta, yytes a yكning ¡Ja, la guanquí! ¡Ja, la guanquí! ¡Ya, la guanquí! ¡Hasta, ya, la guanquí! ¡Ja, la guanquí! itap, buzz cer Gas Caruhajaha ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! ¡Tú más! ¡Escúchalo! ¡Así! ¿Dónde están los ayacuyanos? ¡Levanten los brazos! ¡Arriba, arriba, señores! ¡Sanquí serpentina, chiquita! ¡Sanquí serpentina! ¡Lora Molina, ahora! ¡Así! 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 ¡La gente de Mase Bajardo! ¡La gente de Guancati! ¡La familia Guapaní! ¡Va bien Quintanilla! ¡Va bien Quintanilla! ¡Vuevase, vuelvase, vuelvase, vuelvase! ¡Así! ¡Palo menos producciones! ¡Oye! ¡Echa Rurito! ¡Una vez! ¡¿Cómo dice? ¡Una vez! ¡Ahora! ¡Vosa! ¿Cómo se dice? ¡Buchas! No la bolita, no la bolita, para tumbar a ti Escúchalo, escúchalo Otra señora de gracia Eres la cañazón a mi mano Eres la cañazón a mi mano Eso sí me importa, eso sí me importa Eso sí me importa, eso sí me importa ¿Dónde está la mujer, Basalares? La mujer, Basalares, que está brindando esa voz ¡Así! Eres la cañazón a mi mano Eres la cañazón a mi mano Y eso sí me importa, eso sí me importa Eso sí me importa, eso sí me importa Y ese pasito, ese pasito Los de mi oreja, escucho Arriba, 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 señores Y esa rodita, esa rodita Escúchalo Y esa rodita, esa rodita, esa rodita, esa rodita Y esa rodita, esa rodita, esa rodita Sí me importa, eso sí me importa Sigue, 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 sigue Sí me importa, se van a escuchar La melodía, así A bailar Tanto y serpentina, tanto y serpentina ¿Dónde están los niños? Vamos, a ver, salud De Ayusa De Ayusa, mis ayusa millonarias De Juancapi Arriba, señores Pasito de Alcumbi Vamos, a ver, salud Vamos, a ver Y ese pasito, a ver Nos avisamos para un cantante Para bailar el pasito del fútbol Y los sombritos, la pintura, la cadera Vamos, a ver 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 ¿Dónde están las cervezas, el mío? Sí Saltando, 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 saltando Así, 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 así Placitamos el buen capi Los de las cucharas como tira Así Paría o amarí Es el pasito, es el pasito Plata, bonita Rico Es el pasito, es el pasito, es el pasito, es el pasito, es el pasito Sueltecito, sueltecito, Dios Mira qué pasa, mira las mujeres Así Toma Sala Rico, bonita La gente no hace bancati La familia, bonita Mira cómo brindan, cómo goza Rico Así Así Excelente presentación De Flora Polina La voz Del Tupi La voz La voz Los de los Los de los Los de los Los de los ¡Gracias!